Hola mami, bendición, ¿cómo está? Vea mamá, imagínese que esas pastas, bueno, sus espaguetes, como ya me da vaina, están quedando raros, mano. Hola Miguel, Dios lo bendiga. ¿Cómo así que es raro, Miguel? Por Dios santísimo. Era echarle la cebolla, el tomate y lo demás y listo, era todo. No, mano, yo no sé cómo, yo a usted no le puedo encargar algo porque usted no hace nada bien. ¿Qué pasó? Por eso mami, yo hice todo eso, yo le piqué la cebolla, el tomate, hice el guiso, bueno, lo que siempre hay que hacer. Pero sí prueba y prueba y sabe raro, mano, tiene como un sabor amargo y no sé mami, la verdad es que no sé. Vea Miguel, ya es hora de ir a almorzar, usted sabe que yo estoy bien ocupada haciendo vueltas suyas, mano, porque usted lo manda uno para la calle a hacer las cosas que usted tiene que hacer y le encargo algo tan simple y sencillo que es hacer unas pastas, unos espaguetis, si usted no es capaz, mano. ¿Ah? No, sea serio, mano, ¿cómo van a saber amargo si usted le echó la cebolla y el tomate? Seguramente le echó algún tomate, picho, porque ¿qué más puede ser? Mami, vea, usted las ve ahí en la foto y se ven ricas, así como las hace usted, como me enseñó, pero es que usted las prueba y no, mamá, no sabe bueno, sabe amargo, sabe a raro, de verdad, mamá, en serio. Mami, la verdad, no me gustan, es preferible que usted compre un pollito asado ahí en el Arazos que valen 20 mil y comemos acá en la casa mejor. ¿Cómo así, Miguel, qué pollo asado? Yo no voy a llevar pollo asado, mano. ¿Ah? Si yo veo las pastas, se ven hasta buenas ahí. ¿Cómo me va a decir que saben amargo, Miguel? ¿Qué le echó? ¿Qué hizo usted para que las pastas sepan amargo? Algo tuvo que haberle echado a usted porque eso no es normal. ¿Ah? Uno anda aquí en la calle y usted nada puede hacer bien hecho. ¿Cómo se le ocurre que, imagínese, o sea, que toca botar esas pastas al aseo, toca botarlas porque no sirven. No, yo voy a ir. ¿Comemos eso o comemos eso? No, y le ocurre. Pues vea, mamá, yo le eché la cebolla, el tomate, la crema de leche y le eché la mayonesa que siempre usted le echa al final. Eso fue lo único que yo le eché. Miguel, por Dios santísimo, claro, se tragó, la dañó. ¿Es que usted no sabe leer? ¿A usted no lo llevaron al colegio, hermano? ¿Usted parece que hubiera pasado solamente a saludar a los profesores y se devolvió? Lea, mire lo que dice ahí, contiene aloe vera, o sea, que eso significa que es para el pelo, dice. Reparador de puntas abiertas. Es que usted no sabe leer, hermano. Eso es lo que yo me eché en el pelo por la queratina que yo me hice. Claro, se tragó las pastas, la dañó. ¿Ah? ¿A usted quién le dijo que eso era mayonesa para las pastas, para la comida? Uy, no, Miguel, por Dios santísimo. Uy, no, yo no sé qué voy a hacer con usted. Imagínese todo lo que se perdió de esa comida, hermano. ¿Ah? Puta, hermano. Pues, mamá, es donde yo tengo entendido. Mayonesa es una sola y ahí qué dice. Mayonesa. Y pues eso es lo que uno le echa a las pastas. Además, mamá, es culpa suya porque esos productos no van en la cocina. Eso va por allá en el baño, en su habitación. Y ahí estaba la mano y decía mayonesa. Pues yo pensé que era eso y yo le eché a esa vaina. Pero usted es como medio toche, Miguel, hermano. Sinceramente le digo, es que usted no sabe leer. ¿Ah? ¿Usted no lee antes de hacer las cosas? Imagínese, encuentra un bicho para las ratas y se lo echa también y acaba con todos los de la casa. Porque usted le dio pereza a leer. No, Miguel, sea serio, hermano. Joda. Y ahora, yo no voy a llevar pollo. Mire a ver qué monto hacer de almuerzo, pero yo ya voy a almorzar. No joda, también. Y lea qué es lo que va a hacer, hermano. O pa' qué fue al colegio, pa' qué estudió. Oche, también. También.